Viernes de pesadillas Hoy, la playa del fantasma Jerry tiene unos enormes deseos de explorar la oscura y tenebrosa cueva que ha descubierto en la playa. Unos amigos le cuentan entonces una historia sobre un fantasma que vive dentro de la cueva. Un fantasma de 300 años que solo se deja ver en las noches de luna llena. El espectro merodea por la playa y va aterrorizando a la gente. Tal vez se trate de una absurda leyenda. O tal vez no. Jerry y Terry son dos hermanos que han dejado su piso de Nueva Jersey para irse a pasar sus vacaciones a la costa junto a sus tíos. Allí les esperan Braz y Ágata, un par de viejecitos, dueños de la casa y tíos de los jóvenes. Los niños descubren un pinar y tras él un antiguo cementerio casi olvidado, a los pies de la playa además. ¡Vaya escenario! Ambos hermanos se adentraron en una cueva y al otro lado aparecieron tres chicos. Todos se apellidaban Sandler, al igual que sus primos. Después de todo, aquello era un pueblo pequeño. El apellido debía ser muy común, así que no le dieron importancia. Los tres chicos del pueblo comenzaron a hablar de fantasmas y en un visto y no visto desaparecieron entre las cuevas de roca. El verano iba pasando apaciblemente en el pueblecito y a Jerry y Terry les encantaba descubrir sitios fascinantes. Un día, recogiendo flores, desenterraron el esqueleto de algo que parecía un perro. Los amigos nuevos dijeron que se trataba del fantasma, que devoraba animales y dejaba los huesos limpios. También decían que los perros podían atacar y gruñir a los fantasmas. Eran los únicos que sabían de su verdadera existencia. Poco a poco, los hermanos fueron sugestionándose y veían luces y oían ruidos extraños en las cuevas y en el pinar. Una noche, los dos hermanos se olvidaron una toalla en la playa, así que tuvieron que regresar a buscarla. Cels hizo de noche y vieron unos destellos de luz en lo alto del monte, en la cueva. Se toparon con los tres amigos que estaban pescando y los cinco se fueron hacia el lugar. Los tres pueblerinos estaban más asustados de lo que deberían. Quizás supieran algo que no habían contado. Finalmente, los tres chicos se marcharon, pero Jerry y Terry prosiguieron adelante y ya que estaban decididos a entrar en la cueva, se inmiscuyeron en la profundidad de la roca. A esas alturas ya estaban tan atraídos como por un imán, y eso que sus primos Brad y Agatha les habían dicho que nunca debían entrar en la cueva. La gruta era un gran túnel de roca negra. En la inmensidad y tras unos metros, había una sala llena de velas encendidas y al fondo, una silueta. ¡Era un hombre! Un tipo delgado, de rostro cadavérico y mechones blancos. No había duda, ¡era el fantasma! ¡Venid aquí! Dijo. Los chicos huyeron de la cueva a toda velocidad, bajaron el pinar, llegaron a la playa y sin detenerse, llegaron hasta casa de sus primos. Aquella noche no pudieron dormir. Al día siguiente llovía. Jerry y Terry decidieron visitar el cementerio y todas las tumbas tenían el apellido Sandler. Incluso había tres con los nombres Luisa, Sam y Nat. ¡El nombre de sus tres amigos nuevos! Al día siguiente los vieron, y los tres chicos dijeron que para acabar con el fantasma había que derrumbar una enorme roca junto a la entrada de la cueva, para así sepultarle para siempre. Jerry y Terry dijeron que lo hicieran ellos, pero ellos alegaron que no podían hacerlo porque les daba miedo, mucho miedo. Aquello cada vez se ponía más extraño. Jerry y Terry subieron a la entrada, pero antes de poder derrumbar las rocas, el fantasma apareció y los tres amigos se marcharon corriendo. El hombre de mechones blancos y rostro cadavérico los atrapó y los arrastró al interior de la gruta. Allí les explicó que él no era ningún fantasma, que lo eran sus tres amigos. La cueva era un santuario y por eso ellos no podían entrar. El hombre les dijo que se fueran y los hermanos accedieron de inmediato a irse. De camino de vuelta a casa pasaron por el cementerio y vieron dos tumbas recién excavadas. La tierra estaba fresca y en las lápidas recién esculpidas ponía sus nombres, Jerry y Terry Sandler. En la parte final del libro, todos coincidieron en la cueva y se desveló que por fin los fantasmas eran los tres chicos, que murieron hacía 350 años. Hubo una tormenta enorme y un desprendimiento. Jerry y Terry escaparon por los pelos, pero el resto quedaron sepultados en el interior de la cueva. El ermitaño, lamentablemente, también murió allí. Los niños volvieron a casa de sus primos Brad y Agatha y les contaron todo. Y cuando estaban ya tranquilizándose y tomándose algo calentito, apareció el perro del ermitaño, que había conseguido escapar entre las rocas. Pero un momento, algo le pasaba. Estaba gruñendo, gruñendo a sus tíos Brad y Agatha. Vaya, Agatha, parece que finalmente nos han descubierto que también somos fantasmas. Sí, Brad. Y ahora, ¿qué hacemos con estos dos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!